Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die. Vamos a seguir dándole caña a esto. No tengo agua, es un problema. Pero bueno, esto son viviendas. Algo iré encontrando. Tengo todo recargado, importante siempre. ¡Ay, es verdad! Tengo un Franco, no me acordaba. ¡Dios! ¡A tu madre! ¡Ruby, tira! Vale. A ver, ¿café? Por favor. ¿Cafetín con leche? ¡Ah! ¡Ah! ¡A un zumbín de yuca o algo de eso! Tampoco es mucho pedir, ¿eh? Ok. Vale, salimos. Ah, pero eso es por ascensor. Vale, vamos. No hace ruido por encima de estas cosas, esto. ¡Hostia, qué bueno! Bueno, para mirar que no había ninguno aquí escondido. Limpio, ¿no? ¿Este agujero aquí? Bueno, igual es por ahí el camino. Pero vamos a limpiar aquí. ¡Hola! Me das agua pocha, aunque sea. Gracias. ¿Está limpio esto? Qué raro. Sí, está limpio. Nada. Pues aparece. No hay cafetera aquí. ¡Tumbo de yuca! Bueno, esto quizás es, ¿no? No. Bueno, voy a cogerlo. Qué asco me da cuando me pasa eso. Me da la impresión De que no va a ser como la última vez que casi me matan Pero bueno, nunca se sabe A ver, ¿cafetera? No hay cafetera Va, un zoom in de yuca, aunque sea, joder A ver, si me sale una vitamina, aunque sea, creo que puedo beber agua pocha No me lo he creado Joder, me voy a arruinar Esto no fue bueno, ¿eh? Esto no fue bueno, porque ahora se me van a desperdigar por ahí A ver, no pasa nada, vamos a hacer escalera Ahí, 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 venid, 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 venga Ojonudo Pues nada, a alguien Que no le doy Esto quita sed Sí Pues venga, para adentro Y esto ya no lo quiero Evidentemente Ahí nos llego, ¿no? Un salto No Vale, hombre, tenía que haber Bueno, estamos en el mismo punto Yo tengo uno perdido por ahí En la inmanchidad Ah, mira, ahora aquí Ojonudo Va, 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 va Esto va bien, ¿eh? Ahora es cuando me matan Vean, una cafetera A ver, primero que no haya ningún hijo de puta Sin rastro de hijos de puta Cafetera Cafetín con leche Continúo A ver, entré por ahí No, 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 no A ver Vamos a ir Vamos a Vacetín con leche Por favor ¡Vamos a ver! ¡Glumen de yuca! ¡O algo! Creo que están en el tejado. ¡Glumen de yuca! ¡Otro nivel! A ver, ¿con qué nace? Aquí tiene que haber bebidas. Energéticas. ¿O qué? Y jeringas de esas, ¿no? A ver. Vale, es por ahí. Desbloqueado. ¿Y aquí qué hay? ¡Hostia! ¿Aquí es donde me salvé? La otra vez. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Creo que me estoy colando. O no lo sé. Bueno, voy a seguir por aquí. Están camuflados ahí, entre las brasas. Vale. Vamos a mirar bien. Vale. Hay como muchos caminos, ¿no? Me parece a mí. No me acuerdo bien de esta. Vale. 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 Volvemos para atrás. Venga. ¿Por qué no? Venga. No. Me está liando parda, eh No, pero se ha quedado un irradiado, chaval Y es una máquina de esas A ver, tío, ¿dónde estáis? Pues a ver Me estoy poniendo nerviosito Por momentos, eh Es que ya tengo el rendimiento Por los putos suelos Limpio A ver Cafetera Oh, ¿una lava? ¿En la vera? Bah ¿Tú me duca? Ah Así es para de jover, joder ¿Tú me duca? Vale, servimos ¿Este me joderá el rendimiento? Un poco sí, eh Porque mejoró A ver ¿Por dónde se sube, señores? Por aquí Por la escalera, claro Tiene sentido Uh, azotea, eh Azotea Pero aquí hay una hijaputa O uno Una Una Deja Tiene sentido ¿Tiene sentido? No Un poco Y este, tío Pero bueno ¿Qué es ser, hijo de puta? Resalgamos todo Pero dale, por favor Loot Queda uno Mírala Vale Bueno, voy a pillar el loot Madre mía ¿Esto qué era? Mazo de acero Metralleta Tampoco lo quiero Huesos De momento, si puedo, sí ¿Tengo comida? ¿Aquí? No Esto No 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 Y ya está. Voy a usar una vitamina. A ver, la voy a guardar porque es 6, pero sin más. A ver. Vamos a abrirme el 6 ya, como comprenderás. A ver. A ver si me entra cagadera. A ver si me entra. A ver si me entra cagadera. 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 Y vamos. Vamos a dar una vuelta bien aquí. No me quede ninguno durmiendo. Ah, me salte de este cacho. Bueno, vamos a mirar bien la azotea. Bueno, la azotea parece estar limpia, ¿no? Voy a mirar aquí arriba. No vaya a ser. Limpia. ¿Y por dónde se baja ahí? El camino natural. Por aquí. ¿Dónde es la subida natural? No, 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 no. No, no, no. Por ahí no es. Por aquí. Va. Me salte justo la parte de abajo. Es esta. Y como no vi yo esa salida por ahí, ¿no? Ese agujero estuve. Pasé de aquí para aquí. ¿Qué hay que caerse? Sí. Había uno ahí, ¿eh? Ahí la virgen. Ahí la virgen. Uh, buena librada. Uh, buena librada. Madre mía la que acabo de librar aquí. Hostia, es tío, es lo de saltar, ¿eh? Doble. No pa' ahí, ¿eh? Vamos a escabechina, chaval. ¿Qué hacéis aquí? Recargamos con la calma. Me quedan dos por aquí. Claro, aquí es donde casi me matan en... En la otra. Bueno, vamos a reparar esto. No se viene mal. No se viene mal. Me quedan, ¿eh? Hola Joder, que asco me da esto, tío Cuando pasan estas cosas Pues arriba, abajo Pero estará abajo, ¿no? Bueno, vamos Porque me faltaba una vocera, es esa Hola Hola Padre tía Qué coraje Hola 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 Me cago en Dios Joder, todavía tengo zombies, tío Despeja las zonas Pero no lo anduve todo ya No lo anduve todo ya ¿Qué me he pegado, tío? Joder, que tengo que volver a entrar, tío ¡Ah, ver! ¡Ahí! Tú no eres de la misión, ¿no? ¡Ahí! Gracias A ver, se me está complicando el asunto, ¿eh? No... Creo que ya no me puedo romper las piernas A ver, volvemos aquí ¡Oh, Dios! No lo estoy entendiendo, ¿eh? ¿Es que se bugueó esto o qué pasa? ¡Ah! 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 Esta es la zona de quemados Igual es aquí, ¿eh? Igual es aquí, ¿eh? De la línea, a ver Porque Esta escalera la subí Vamos a curarnos Es que es una pejada Es que vuelvo en el mismo sitio, tío Pero para mí es que se bugueó, ¿eh? Aquí estuve Por aquí acabo de ir, ¿no? Sí Había dejado esto puesta Por ahí lo limpie bien todo Aquí nada Y por si no me lo marca Se buguearía, tío Se bugueó, fijo, esto, ¿no? Volvemos para arriba A ver Aquí todo limpio El butrón este Limpio 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 Vale, amigo Os encontré ¡No! ¡Joder! Hola ¡Joder! ¡Joder! ¡KORÉs! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¿Qué te caíste? ¿Para abajo, hijo de puta? No me acordaba de lo que había Quiero acabar la misión ¿Qué está la de abajo, tío? Yo creo que se caía No obstante, a ver ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Dónde estás? ¡Ah, por favor! Que solo me debes de quedar tú ¡Hija de puta! Me quedan... ¡Joder! Lo que me queda, chaval Estoy hasta los cojones de esta misión, ¿eh? Está más claro Bueno, no pasa nada A ver... Uno más arriba Vamos Voy a perder la paciencia ahora Voy a perder la paciencia ahora Justo encima, ¿no? Sí. ¿Por dónde suelo? ¿Puedo subir por aquí? ¡Anda! Lo tenemos aquí, mira. Y me la pasé, chavales. Bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí, gente. Estoy hasta las narices, la verdad. ¿Eh? Vale. Parkour de Luana. ¿Dónde está mi moto? Para el otro lado. Bueno, gente, lo he dicho. Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo. ¡Saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!